Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a tocar un tema que es el tema de los carbohidratos. Primero que nada, quiero decir que nunca hemos visto algo tan ridículo como las dietas bajas en carbohidratos. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía con la que cuenta tu cuerpo para vivir. Los carbohidratos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno y son vitales para darnos la energía para nuestro cuerpo y el funcionamiento de nuestro cerebro. Los carbohidratos es lo primero que tu cuerpo va a utilizar como fuente de energía. Y una dieta vegana basada en plantas es mayormente basada en carbohidratos. Hay dos tipos de carbohidratos, están los simples y los complejos. Los carbohidratos simples son los que no queremos, son los malos. Estos carbohidratos contienen calorías vacías y cabecen de nutrición vital para nuestro organismo. Estos están compuestos mayormente de azúcar que se dispara demasiado rápido dentro de nuestro cuerpo y es por eso que tenemos esos highs de energía y luego llegan los bajones. Esto nos hace sentir con hambre y por eso comemos más. Estos carbohidratos son mayormente adictivos y es una de las razones por qué las personas suben de peso. Algunos ejemplos de carbohidratos malos son harinas blancas, pastas blancas, azúcar refinada, cereales altamente refinados que la mayor parte son azúcar, postres, panes, galletas, muffins. Casi siempre los que vas a ver vendiendo en el supermercado son compuestos de carbohidratos simples. Lo que yo te sugiero es que prestes atención a cómo se siente tu cuerpo cuando tú comes estos alimentos. Es importante, muy muy importante, aprender a escuchar a nuestro cuerpo y ver, ok, si me dio como una elevación de energía que no es normal eso no quiere decir que nos está dando más energía ese cierto alimento. Quiere decir que nuestro cuerpo entra como en un estado de alarma entonces necesita desechar ese alimento. Es por eso que sentimos esa falta de energía y es por eso que viene el bajón después. Por otro lado tenemos los carbohidratos complejos que estos son los carbohidratos buenos. Estos contienen altos contenidos de fibra lo cual causa que se libere el azúcar gradualmente por el cuerpo aportándonos con una energía estable. Nos hacen sentir llenos y satisfechos y el cuerpo los absorbe fácilmente como energía. Aparte que también ayudan a depurar el organismo eliminando grasas y toxinas. Algunos ejemplos de carbohidratos complejos, carbohidratos buenos, es el elote, los frijoles, todo tipo de camotes, de papas, estos tipos de camotes también, arroz integral, la quinoa, aquí pueden ver, quinoa, me encanta, las lentejas, es otro carbohidrato bueno, la avena, y como pueden ver, es importante leer los paquetes. Como pueden ver, dice whole grain, eso quiere decir que es un grano entero. Por ejemplo, aquí tenemos harina, todavía puedes hacer tus pasteles y tus galletas, todo lo que tú quieras, pero es dependiendo qué tipo de harina estás usando. Por ejemplo, esta harina es una harina de quinoa, que como pueden ver, aquí dice whole grain, eso quiere decir que es un grano completo. Otro ejemplo de un carbohidrato complejo, que es el mejor carbohidrato de todo el mundo que vas a comer, es... ¡Saa! Siempre se gana el premio la fruta. La fruta es el alimento más perfecto. Está compuesto de agua, de fibra, de vitaminas, de minerales, el cuerpo lo digere fácilmente, requiere casi nada de energía para digerirlo. Es por eso que cuando comemos fruta, nos sentimos súper energéticos y sentimos que podemos hacer todo. Y aparte que como es compuesto de casi pura agua, ayuda a limpiar el organismo, a liberarlo de toxinas y a purificarlo. Todos estos carbohidratos buenos, carbohidratos complejos, para la mayor parte de nosotros crecimos en que veíamos un plato de comida completa y la mayor parte del plato era proteína animal y el carbohidrato es solamente la guarnición. En una dieta vegana, en una dieta basada en plantas, vas a comer casi el 70-80% de tus alimentos van a ser carbohidratos. Es importante que escojas qué tipo de carbohidratos estás comiendo. Porque, claro, puedes convertirte en una persona vegana o basada en plantas y piensas que ya eres una persona muchísimo más saludable, pero estás comiendo demasiada soya o estás comiendo carbohidratos simples. Y llevando esa dieta puede ser aún peor que la que llevabas antes. También, yo sé que muchas personas comen proteína animal porque piensan que de ahí van a obtener su proteína. Entonces, si estás basando casi toda tu dieta en carbohidratos, piensas, ¿de dónde voy a obtener mi proteína? Una verdad que no nos han dicho es que todos estos alimentos, todos estos carbohidratos complejos, contienen una variedad de nutrientes. Y aquí va incluido la proteína. Y la cosa es quitarnos la mentalidad de comer por solo un nutriente. Hay que ver los alimentos como alimentos completos, que todos los alimentos contienen una variedad de nutrientes y macronutrientes. Entonces, la clave es simplemente comer una variedad de ellos. Puedes escoger los que más te gusten e intercalarlos. Entonces, si los carbohidratos son la principal fuente de energía que el cuerpo utiliza, ¿qué mejor que darle el mejor carbohidrato posible? Te invito a que investigues un poco más acerca de los carbohidratos y que cuando estés en el supermercado comprando, te fijes en la información nutricional. Porque muchas veces en la mercadotecnia te puede hacer pensar que algo es saludable cuando en realidad es casi puro azúcar y no es saludable para nada. Espero que les haya gustado este video. Por favor, me encantaría saber sus comentarios, cualquier otro tip que tengan sobre los carbohidratos, su experiencia, si llevan una dieta más alta en carbohidratos, cómo se han sentido. De esta manera, todos nos podemos inspirar y motivar a seguir en este estilo de vida. Yo por los últimos tres años y medio he llevado una dieta alta en carbohidratos y nunca me he sentido mejor. La mayor parte de mi comida es frutas y verduras crudas y esto es lo que me permite tener la energía, que mi cerebro funcione bien y también que mi exterior se vea bien, porque de verdad es que somos lo que comemos. Por años y años, nuestros ancestros han vivido de estos alimentos. Conforme ha pasado el tiempo, la comida se ha convertido en paquetes que ahora conocemos solamente como químicos hechos en un laboratorio. Y yo creo que es momento que regresemos a nuestras raíces, a lo que esta tierra nos proveyó y nos dio como alimento para no solamente ser más saludables y sentirnos mejor, pero ser una mejor versión de nosotros mismos. Los quiero muchísimo. Les mando un súper, súper abrazo frutal. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Y también les dejo mi otro canal, Rabana Vlogs, donde subo más videos de mi día a día y todas mis redes sociales, ya saben cuáles, ¿ok? Besitos, bendiciones y los veo en el próximo video. Bye.